A Bailar Un delirio, un vacío que corre por mis venas Y ella le dio una pena en mí Y a tu martirio, solo un delirio Un vacío que corre por mis venas Porque no recito mi compromiso de ver la realidad Sin despedirse de mí, me dejo en la soledad Sin despedirse de mí, me dejo en la soledad Que me deje, si quiere que me olvide Si puede, que me deje, si quiere que me olvide Si puede, a mí los desengaños me van buscando Y nunca pudo confiar que la quise tanto Y a mí los desengaños me van buscando Nunca pudo confiar que la quise tanto Dame un poquito de amor que estoy sediento De pasión, si no hay remedio Tendré yo que acostumbrarme al corazón Que no hay remedio, tendré yo que acostumbrarme al corazón Y que me deje, si quiere que me olvide Si puede, que me deje, si quiere que me olvide Si puede, que me deje, si quiere que me olvide Mis amigos, el chile, la quirula, la canta y va llorando Ay mi amor Báilalo así, 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 así Y allá en Miami José Luis Rodríguez Alejo el Paisa y Julián Peña en Nueva York Amigos de Amigos Corazón Oye Ocaña Te quiero como quiero Fabián y a Jorge Arias Papá e hijo Ven, ven, ven A darme la mano, mi bien Un detalle de ti Puede cambiar el porvenir Entre los dos Si al fin tú me pudiste amar Solo un adiós me queda Si no has querido reconcilio Yo borraré tus huellas Si al fin no me pudiste amar Solo un adiós me queda Si no has querido reconcilio Yo borraré tus huellas Me han dejado quemaduras Porque no resisto El compromiso de ver la realidad Pero no recortaré Pa' no lastimarme más Pero no recortaré Pa' no lastimarme más Que me deje Si quiere que me olvide Si puede que me deje Si quiere que me olvide Si puede que me olvide Si puede que me olvide Si puede que me deje Si puede que me deje Para el arquitecto raúl Gente con berraquera de futuro Si quiere que me olvide Si puede que me deje Si puede que me deje Si quiere que me olvide No creo que me deje No sé por qué lo digo Ella sabe que ella es conmigo No sé por qué lo digo No sé, no sé Que me deje si quiere que me olvide